Yo de goles Boca le ganó 3 a 1 a Racing Esto se jugó el primero de noviembre Gol de Guillermo primero, gol de Delgado después Gol de Carreño para liquidar Por ese entonces en el 3 a 0 de Boca a Racing El descuento llegará por intermedio de Esteves de penal El viernes Independiente y Unión terminaron 2 a 2 Montenegro puso en ventaja a los de Trocero Frutos va a empatar para los de Madelon Emanuel Ruiz que está jugando un gran torneo Así que va a ser vendido próximamente Ahí el disparo de Emanuel Ruiz para el 2 a 1 48 minutos, se iban a jugar 49 Ya estaba el descuento marcado Y Forlán empata para Independiente Belgrano le ganó a Talleres 1 a 0 en el Clásico de Córdoba Con zurdazo de Sebastián Brusco Vélez y Estudiantes terminaron 2-2 Centro de Darius, ahí en cabeza de Nani Gol del equipo de Edgardo Bausa El Teclas Barías empata para Estudiantes Centro de Osorio desde la derecha No puede cesar, gol en contra de Fuentes Que se va a reivindicar en el segundo tiempo Cuando meta la cabeza para el empate de Vélez Bangel le ganó a Chicago 2 a 0 Con el gol de Lujambio En el arranque del partido La definición de Pablo del Río Cuando terminaba el mismo Colón comenzó ganándole a Argentinos Gol en anticipo de Claudio Graf Empate será de Beto Yaqué Después de una muy buena jugada entre Cordone Liendo, dos sombreros La lleva Liendo, juega con Insúa Centro para Yaqué, 1 a 1 Pelota detenida, centro de Miglionico Cabeza de Ariel Pereira, 2 a 1 Colón Pero Insúa tenía más fútbol en su pie izquierdo En el centro para Pérez Castro y el empate Y en la jugada que comienza acá Con Liendo, que va a buscar por el medio No se quedó mirando Liendo gira, Insúa toca Devuelve Yaqué, definición de Insúa En el bosque ganó Gimnasia En el primer tiempo Tras el mal rechazo de Iri Barren El surdazo de Mesera Y en el segundo tiempo Claudio Enría Un ex Lanús para el 2 a 0 El descuento del equipo de Aymar Lo consigue Gastón Coyete de tiro libre A la salida de un tiro libre En el parque Pavlovich por 1 A los 9 A los 18 Rosales, Pavlovich por 2 A los 24 Saldaña le pone la pelota al vacío Y Rosales define con mucha categoría también 3 a 0 le ganaba Nius a Huracán Que va a descontar Con esta media vuelta De Bufán Metiéndose por encima De El arquero de Newells Allí el centro Para el gol de Pavlovich A los 40 Segundo tiempo No puede Luque Gol de Villa Para Huracán Y cuando se terminaba el partido Marino El 5 a 2 San Lorenzo de Almagro Este San Lorenzo de reserva Porque se guarda todo para la Mercosur Igual le ganó 1 a 0 central Con gol de Cornejo Y River Le puso pimienta al campeonato Con la apertura de Yepes Con la jugada de D'Alessandro Y la definición de Cardetti Para el 2 a 0 Frente a Chacarita El tercero va a llegar A través de D'Alessandro Después del centro de Caudet 3 a 0 ganaba River Fue descuento de Moreno Para Chacar Pero definición implacable De Andrés D'Alessandro Para el 4 4 a 1 De River Sobre Chacar Fue descuento de Caudet Fue descuento de Caudet Fue descuento de Caudet